Facultad de Comunicación y Lengua Invitamos a la decana de la facultad, doctora Marisol Cállara Busquets en acompañada del secretario general entregar a los nomes de la Facultad de Comunicación y Lengua Licenciatura de Lenguas Modernas Felipe Andrés Paez Espíritu Landa Daniela Sánchez González Luis Amado Barbosa Ortegón Maestría en Lenguística aplicada del español como lengua extranjera Mayra Alejandra Pinto Colorado Paula Alejandra Mugera Mérides Un abrazo, por favor Gracias